Es el siglo XXI, en un momento vamos a conversar con el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario. La implicación que tendría eso para la institución como dadora de servicios públicos y ya también como organizadora de procesos políticos. Y en función de eso, pienso que ya el honorable presidente de la Cámara de Diputados podrá formarse un criterio más amplio para que en función de eso también pueda valorar las necesidades que la Junta Central Electoral tiene como institución del Estado. La Junta Central Electoral no desconoce que la situación de reducción que se ha planteado a los organismos públicos obedece no a una voluntad de los órganos estatales de los demás poderes, sino a una realidad económica que se expresa no solo en República Dominicana, sino en otros países. Y en consecuencia estamos conscientes de que lo ideal, lo que hubieran querido sería no hacerlo. Lo que estamos tratando también es que se comprenda que nosotros estamos en medio ya prácticamente de un proceso de montaje del proceso. No en una campaña abierta, pero sí en un proceso de montaje. Las elecciones, aquí se vota el 20 de mayo, pero se inicia el montaje desde que concluye la otra. Y por esa razón nosotros quisimos hacer esas explicaciones debido a que sabemos que hay el interés, y lo hemos sentido en la conversación del Presidente de la Cámara, de valorar lo que la Junta Central hace y ver en qué medida ellos, sin dejar de cumplir con las obligaciones internacionales que tienen, pueden tomar en cuenta la situación de la Junta Central Electoral. Yo quisiera pedirle a ustedes, quizás una dispensa para no profundizar ese tema, porque yo he sido invitado a la Cámara de Diputados de una manera muy gentil. Y yo diría que es una acción que agradezco al Presidente de la Cámara, y quizás para los intereses de la Junta Central Electoral no sería conveniente que en este momento yo pudiera dar declaraciones que quizás debo guardarlas para esperar cuál es el resultado que tiene la gestión que estoy haciendo. El presupuesto para las elecciones del año que viene, a partir del año que viene, no ha sido elaborado, ni siquiera está siendo discutido, mal puedo yo ahora adelantar ese juicio. Yo pienso que es estimado, y ese juicio yo podría presentarlo ya en el mes de septiembre. ¿A cuánto equivaldría el recorte de un 12% en el actual presupuesto? El recorte presupuestario podría poner en peligro a las elecciones del año 2012. Lo ha dicho en varias ocasiones. Yo he dicho en varias ocasiones dos cosas y las quiero reiterar. El 20 de mayo del 2012 aquí va a haber elecciones libres y transparentes. Ahora, los recortes presupuestarios afectan la calidad del proceso. Son los términos que he usado y que repito. Yo quiero pedirle a ustedes que me permitan abusar de la anfitrionía, pero respetarla a la vez. Pero algo puntual, nos interesa saber, el recorte de un 12% en el actual presupuesto, porque es este año, ¿a cuánto ascendería ese recorte? Bueno, lo que le explicaba al presidente de la Cámara es que a la Junta Central Electoral ahora mismo el Banco de Reserva le está descontando mensualmente 25 millones de pesos. En adición a esos 25 millones de pesos que se le está descontando, si se aprobara el recorte, se le descontaría mensualmente también 26.5% desde este mes hasta el mes de diciembre. ¿A parte de los 25? En adición a los 25. Lo que implicaría que serían 51.5% que recibiría la Junta menos de lo que está presupuestado. Por este concepto nada más del recorte, que estaríamos hablando de 159 millones de pesos, en adición a los 25 que ya hemos venido pagando. ¿Por qué concepto? Por eso los 25 es por un préstamo que se hizo para poder garantizar la conclusión de todo lo que fue el proyecto de modernización y automatización que ustedes han estado viendo los resultados. Lo que quiero decir de eso es que esas son las dificultades que hay. Pero yo le pido de nuevo que... Bien, señora, acuérdese... Perdón, colega. ...pudiera haber testido porque casi un 50% se está reducido. Bien, disculpe. Acuérdese del pacto que hicimos. ¿De cuánto se ha reducido? Solo esa pregunta, ¿eh? Hay algo que es importante y es la campaña que se ha llevado ahora aquí de Oriente. Entonces, se ha dicho, emirante, un... Yo me llamo un teletraje. Sí. Este es un minuto que aquí, ok, esto está lleno de la patria, porque la Junta Central Electoral donde está damos... no está aceptando, puede ser la nacionalidad a la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral solo le va a dar nacionalidad a los dominicanos. La Junta Central Electoral no puede darle nacionalidad dominicana a quien no sea dominicano. Porque si hiciéramos eso, entonces no seríamos dominicanos. Nosotros tenemos que darle la nacionalidad a quien la Constitución de la República dice que debe dársela. En la República Dominicana no hay un apátrida. Y quiero reiterar eso. En la República Dominicana no hay un apátrida. Y yo emplazo públicamente a cualquier agencia internacional o a cualquier organismo de los derechos humanos a que presenten una persona que sea apátrida en la República Dominicana. Hasta ahora los que hay son enunciados en los medios de comunicación. Pero formalmente yo digo que en la República Dominicana no hay un apátrida. ¿Qué es el músico de la campaña? Ustedes tienen ya mucha noticia. Señores. Bueno, nos vemos, señores. Es que tengo un compromiso. ¿El de este año? Son 2.487. No me equivoco. Ah, vamos a desabotonar. 2.477. Pero no se gasta mucho dinero a las elecciones. El país no gasta bastante dinero en un proceso electoral. Mire. Yo creo que mucha gente no sabe lo que es la Junta. Las Juntas son 167 oficialías del Estado Civil. Las Juntas son 142 centros de regulación. Las Juntas son 18 oficinas en el exterior. Las Juntas son 7 centros de servicio. 10 unidades móviles de declaración hasta el día. En total, 155 Juntas Electorales. Son 554 oficinas de servicio público. Eso es la Junta. Acaban de escuchar las declaraciones del Presidente de la Junta Central Electoral. hablando con relación a la reducción que se hará a la Junta con relación al 12%. Para el siglo XXI, Julia Ramírez.